Muy, muy buenas a todos chicos, que tal como estáis, espero que estéis muy bien, let's go! Bienvenidos a este otro Dofus Chill, a ver, lo primero de todo es que hemos vendido unas cuantas pócimas de firma, en fin, no os viene el caso Vamos a seguir con las misiones de Pikahari, por cierto, vale, así que, perdonad, eso ha sido mi chancla, no sé si se ha escuchado Y, bueno, venga, hemos hecho 4 misiones el Dofus Chill pasado, vamos a ver qué podemos hacer en esta ocasión La verdad es que nos faltan muchísimas misiones, así que al grano, a ver, basurdacar otra vez, ¿qué es lo que te pone de mal humor? Estoy harto de esos cobardes que me ponen la cabeza como un bombo con las leyendas del faro este, necesito que alguien acabe con esos rumores de una vez por todas Tú no tienes pinta de ser de los que se asustan por unos lúgubres a oídos inexplicables, en plena noche, ¿me equivoco? Yo, no sé, ni lo que es el miedo, ni lo que es la oscuridad, porque las gárgolas, no le tememos a la oscuridad Entonces, pues eres la persona que me hace falta, ve a inspeccionar el faro este, encuentra la forma de entrar en ese edificio ruinoso y averigua el origen de esos a oídos, si realmente está encantado como dicen, al menos ya lo sabremos Breh, o sea que yo seré el conejio de indias, pero no joda, marico, y que yo no quiero eso, ingenio Bueno, a ver qué tal, entonces, nada, mira aquí tío, es que hay, una, dos, tres, cuatro misiones de más, copón bendito Venga, a ver por dónde se entra aquí, a ver, ah, por aquí abajo, vale, alrighty Entonces, nada, ya estamos aquí Entra en el faro este, vamos a darle click a la puertecita a ver si podemos entrar Uh, dice, la puerta está atascada, no se puede abrir Toma un gran bloque de piedra Entonces, vale, es este de aquí Lo hemos tomado, lo hemos conseguido, gran bloque de piedra Este bloque de piedra es tan pesado como el suspecto sugiere, alright Y ahora, echa abajo la puerta, vamos a romperla, venga, va Boom, ah, pues dice, nada Echa la puerta abajo, no sirve Ok, tenemos que abrir el cofre, de cuál está hablando este de aquí Venga, tac ¿Y ahora qué? El cofre está cerrado con un candado Amontona los bloques de piedra Entonces, le doy otra vez click aquí Otra vez, otro bloque de piedra Y ahora, uh, los amontona aquí Vale, para generar como una especie de De escalera, escalera Tac, 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 para entrar aquí Ajá Sube sobre los bloques de piedra para entrar por el agujero Entonces, le damos click otra vez Y aquí estamos Dice, inspección al faro este Hay unas cuantas bebidas Vamos a ver qué tal Hay un, un... No sé ni lo que es esto, parece un buitre, pero no tanto ¿Qué pone aquí? Cinco botellas polvorientas Eh, una vieja botella de cola Del faro este, vale ¿Qué más podemos hacer? Busca otra entrada en el exterior Entonces, creo que tenemos que salir de aquí, ¿no? Espera, ¿y este? Silueta ¿Tú quién eres? Una silueta parece estar observándote Bro, voy a estoludar Ay, lo siento Acercarte a la silueta Uh, se fue Dice, busca huellas de la silueta Así que tenemos que darle click a esto Entonces, has conseguido dagas usadas Estas dagas de madera llevan grabadas las iniciales DC Ok Interroga a los habitantes de Picanesburgo Hmm Iniciales DC, ¿de qué serán, tío? De... Dame... 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 Dame Coca-Cola Je Ay, lo sé, lo sé Estoy loco, lo sé Y esto no hace falta que me lo digas, joder Ay, 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 qué pereza Vamos a entrar aquí Al... Al Bar West A ver qué nos dice la gente de aquí Eh, Bookster, por ejemplo Tengo unas preguntas que hacerte Responderé a todas las preguntas que quieras Si consigues ganarme a las cartas La apuesta son mil camas What the fuck Y si ganas, te embolsas el doble Y tienes derecho a una respuesta Sobre el tema que tú elijas ¿Listo para jugar? Voy a repartir las cartas ¿Pero mil camas, tío? Pues vamos a ver Apostar mil camas Te defiendes bien Pero la partida aún no ha acabado ¿Seguir con la partida? ¡Oh! ¡He ganado! ¡Let's go! Enhorabuenas He estado hábil esta vez Bueno, ¿qué quieres saber? Mostrar las dagas usadas Es la primera vez que veo eso Deberías preguntar a otro Tengo otras preguntas que hacerte Enhorabuenas He estado hábil Ok ¿Qué quieres saber? ¿Otra vez las dagas? Es la primera vez que las veo Tengo otras preguntas Bro Esto no termina ¿Vos a ir así un rato? Pues parece que no Qué raro ¿Es un bug mío o simplemente es así? Ok, será un bug No sé Entonces Doug Marshall No me dice nada Bueno, no sé qué Tampoco Dejarlo con su cerveza Dejarlo con su cerveza Dejarlo con su cerveza Dejarlo con su cerveza Uh, no quiero hablar contigo Déjame en paz Mostrar las dagas usadas Te he dicho que me dejas en paz Ok, lo siento, bro ¿Y tú qué? Ensinale las dagas usadas Y pregúntale si era el Quien estaba en el faro oeste Eh, no No son mías Y mi papá me tiene prohibido Acercarme al faro oeste Porque es un lugar peligroso Para los niños ¿Y OVH? ¿Tú me puedes decir algo? Hostia, pues no ¿Y Biliquid? Entonces ¿Qué nos falta aquí? Ah Vale ¿Hidrópica? Ah Qué raro ¿Y Darfen qué? Ajá Oye, qué raro, ¿no? Tendrá que ser Buckstar Buckster, perdón Otra vez Eh, no está He perdido No está mal Pero para tu desgracia No ganarás confiando Solamente en la suerte Te dejo para que te recuperes De tu derrota No dudes en venir a verme Para la revancha Venga Otras mil camas Uh, vale He ganado Mostrarlas de hagas Es la primera vez que las veo Tengo otras preguntas Tío ¿Vas a estar así siempre o qué? Es que no me No se actualiza aquí Vale, entonces No será aquí ¿Vale? Tal vez sea en otro sitio Ella quizás Nope El banquero Que vas a ver El banquero, tío Que vas a ver El puto banquero El yopuca este que hay aquí ¿Qué? ¿Nada? ¿Aquí quizás? ¿Este? Bueno, pues nada ¿Mostrarlas de hagas usadas? No sé de quién son Lo siento ¿Una manzana? No, tío Vete a la mierda Con tu manzana de mielda Bárbara Kiss tampoco Uh, espera Quizás aquí, ¿verdad? En la milicia ¿Jaime? No ¿Pionera? Tampoco ¿Vasar? Mostrarlas de hagas usadas ¡Ja, ja, ja! ¿A eso le llamas de hagas? Parecen bastoncillos para los oídos Tío, te reviento ¿Vaso qué? Ay, nada No me dice nada vaso ¡No! ¿Y aquí qué? Walker Tucker Nada tan puerco What the fuck Necesito un ratón Parará Nanananana Uh, mostrarlas de hagas usadas Es que es lo que yo te digo Qué horror de región Este cabrón Solo se queja, eh Como algunos en los comentarios, tío A ver Qué pereza Entonces Nadie aquí sabe A menos Que requiera Una misión Haber terminado una misión Uh, espera No Nos falta un mapa Este Shadowment Mostrarlas de hagas Las reconozco Oh, let's go Son las de mi sobrino Wilfrey Su padre se las regaló después de morir su madre Las iniciales No se corresponden porque las compró De segunda mano Por entonces Le costó cubrir las necesidades de su familia Pregúntale dónde se encuentra su sobrino Debe estar deambulando cerca del bar West Siente una curiosa fascinación por los aventureros del desierto Let's go ¿Dónde está Wilfrey? Wilfresito Ven Ven aquí Wilfresito Eh, ¿dónde está Wilfrey? Tac Ah, ah, vale, es él Enseñale a las de cosas Y preguntarle si era él el que estaba en el faro Vale, insistir Ajá Nos estaba mintiendo Anes, el cabrón Ajá Sí, sí Era yo el que estaba cerca del faro Se le pregunta sobre su presencia ahí Entre los niños Nos ponemos retos Si uno de ellos es acercarse lo más posible al faro de noche Mi papá dice a menudo Que las historias del fantasma de rayos y centellas Rayos y centellas Son una tontería Y que el peligro viene de otra parte Así que yo practico acercándome de día ¿Has observado algo de actividad cerca del faro? A veces hay gente que se pierde Y usa el faro para encontrar el camino Pero nunca he visto a nadie entrar aparte de ti ¿Qué había dentro? ¿Has visto el esqueleto del fantasma? Háblame de tu padre Se va muchas veces Pasa un montón de tiempo fuera Y cuando vuelve trae bolsas grandes de camas Nunca habla de lo que hace en el desierto Pero una vez cuando la tía y él no estaban en casa Miré entre sus cosas Encontré un libro de Borg Mago desgastado Una pala con los bordes cortadas Un axe y unos cuchillos afilados También había un diente más grande que el amarradero del puerto Me costó levantarlo con las dos manos No sé por qué papá necesita Todo eso para trabajar de minero Hostia Se ha ido de viaje para trabajar no hace mucho No voy a verlo hasta dentro de unas semanas A lo mejor la tía sabe cuándo va a volver Alright, vamos a hablar con la tía otra vez Pobrecito Pobrecito El niñito Venga Shadow Men Shadow Men Hacele preguntas sobre el padre de Wilfrey Cuando murió su mujer Humphrey Estaba sin Blanca Decidió venir a hacer la fortuna aquí Y me propuso acompañarlo para ocuparme de su hijo Enseguida encontró un trabajo peligroso Y muy bien pagado Porque casi nadie quería hacerlo No sé en qué consiste exactamente Porque nunca habla del tema Pero tiene que ver con su experiencia como minero Me dijo que era algo provisional Que lo haría hasta que ahorrara Los suficientes camas para poder instalarnos en Amagna Sin pasar necesidad Hostia, ok Y hablarle de lo que ha descubierto Wilfrey No me sorprende, pobre chico Sería horrible si le pasara algo a su padre He notado que Humphrey está cada vez más inquieto Pero ese cabeza de puercazo se niega a contarme lo que pasa Joder Está así desde el accidente que costó la vida a varios mineros Desde entonces gana más dinero Pero a mí A mí Pero para mí Perdón Pero A mí empieza a preocuparme ¿Por qué me haces todas estas preguntas? ¿Es que le ha pasado algo? ¿Está en peligro? Tranquila ¿Cuándo estará de vuelta tu hermano? Con la cantidad de provisiones que se ha llevado Estará fuera varias semanas Nunca me cuenta dónde va Así que no puedo decirte nada más ¿Qué piensas hacer ahora? Estoy investigando los rumeros sobre el faro este Mi hermano tiene nada que ver con eso Siempre está diciendo que esas historias de fantasmas Son solo para asustar a la gente crédula Pero nos tiene prohibido acercarnos al faro aún así Ok Nada Tendremos que investigar un poquito más Venga, venga Go, go, go Habrá que investigar el farito A ver qué más encontramos ¿Veis qué? Sinceramente, chicos Leyendo Poco a poco Los diálogos Uno entiende las misiones un poco más ¿Sabes? Eso a mí me encanta A ver qué tenemos ahora en el farito What the fuck? Ectoplasma de rayos y centellas ¿Qué cojones? Por todos los recursos Recondidos en un recoveco Marinero del lago de Caña Filibustero de aguas mustias Zampa semillas Uy, pobre necio Buscar un modo de calmar al fantasma Astruviense sin cerebro Pedazo de multicuentista De tres al cuarto He desecho de favorito Con nata revenida ¿Cómo te pille? Te muerdo tan cruento Que acabarás muerto en el puerto So puerco Madre mía Eminem ¿Es puro Eminem rapeando? Venga, te reviento, bro ¿Cuánto vida tienes? 1200 Y tiene hechidos de aniripsa Palabra cruzada Breh O sea Lo siento Pero Ay, no creo que lo mate Let's go Lo maté ¿Entonces qué? What the fuck Son dos personas ¿Qué? Vanilla Ya basta Rendimos las armas Clemencia Exige una explicación Milo y Milo es como el Hostia, como el personaje del LOL El nuevo que han sacado Milo y yo fracasamos en nuestro oficio Porque el público era demasiado estúpido Para reconocer nuestro talento Decidimos vengarnos montando este engaño Rayos y centellas No es más que el producto De nuestros cerebros atormentados Y su ser Ha tomado forma de base de hechizos Hasta tú mismo te has dejado embaucar Hostia, con razón tiene hechizos Acabo de fijarme Mira Palabra cruzada Y cuervo Tiene hechizos de De Usamodas y de aniripsa Y son Usamodas y aniripsa Ajá Es hora de cerrar el telón ¿A quién me gusta este lugar ruinoso Si nos marchamos? Sin nosotros El faro oeste está condenado A acabar enguido por la arena del Pikahari Pobrecito No queremos acabar en las manos de Bashur Dawkar Ese enajenado neurótico nos va a maltratar Mejor pudrirnos en la cárcel que someternos a su crueldad Aceptar llevarlos directamente a prisión Pobrecitos Habrá que llevarlos a prisión La verdad a mí no me gusta mucho llevarlos a prisión Pero bueno Debes entregar a los farsantes A las autoridades Parará Nananana 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 Creo que somos de alquimista por cierto 61 Hmm A ver ¿Vas a hacer una cosa? Creo que ya lo tengo sustituido Ajá Vale, sí Pero es que solo me faltan 9, tío Nananana Mira, voy a ir al banco A ver si puedo craftear pocimas de recuerdo Consultar el banco de 16.000 camas Aquí Recuerdo 29 De puta madre Nananana Es porque tengo 29 aguas potables Si tuviese más Pues más Me lo comitó en la saciada Nananana Nananana Pues, walker talker Entregar a los alborotadores y explicar la situación Let's go Hostia, lo hemos hecho Joder Ah, estos orfianes sinvergüenzas Está muy mal divertirse asustando a la gente Y tomándoles a todo el pelo Voy a contarle a Basur Daucar lo que me acabas de explicar En cuanto a estos granujas Se quedarán en la cárcel hasta que aparezca alguien en condiciones de pagar su fianza Y va a ser astronómica, créeme Joder Pobrecitos Solamente querían tener un poco de diversión A ver Antes de seguir con las misiones Simple y llenamente vamos al taller de alquimista Porque me gustaría crear un poquito más de... De estos Un poco más de recuerdo Lelen Lelelelelelele Làlelele Tac 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 Vale, subimos un poquito nada más, vale No es nada del otro mundo Pero bueno Ya de misiones Y ya casi tenemos... A ver Aquí tenemos dos misiones de más Y aquí una De hecho, antes de hacer las del Bar West Vamos a hacer esta de aquí Charlie's Fury Simplemente por cambiar un poco Superviso los carros de vela en la zona Son artefactos de lo más sutiles Porque me permiten desplazarse a grandes distancias Pero también son muy difíciles de conducir No son para cualquiera Por desgracia, no hay muchos pilotos intrépidos o inconscientes Ok, proponale tus servicios O sea, a ver qué podemos hacer Oye, oye, si lo hicieras y aguantaras unos segundos Sobre uno de estos chismes Ya serías alguien muy talentoso Siento poner en duda tus habilidades Pero no puedo aceptar tu proposición Sin embargo, tal vez podrías ayudarme a encontrar un piloto de élite Ya que tú no lo puedes ser ¿Qué me dices? Venga, te ayudo Los carros de locos ¿Cómo se llama la otra misión, por cierto? Las extrañas... No, las extrañezas del faro este Ok Bien ¿Por qué pone en mayúscula la HD? ¿He oído? Debería estar en minúscula, ¿no? Bien He oído decir que hace poco el gran Mario Kratz Llegó al Pikahari junto a su socio Al parecer son unos pilotos excelentes Ja, ja, ja ¿Tu socio cómo se llamará? Luigi Pero hace tiempo que no veo ninguno de los dos ¿Podrías darte una vuelta por la ciudad a ver si lo encuentras? Hay que empezar por algún lado Yo lo único que quiero es un piloto para asegurar las comunicaciones de carros de vela Obviamente Mario Kratz, ya lo vimos Está aquí en el Bar West Mario Kratz ¿Algo más mal? Hasta no hace mucho Era un piloto de renombre Podría conducir cualquier cosa Era invencible Como si tuviera buena estrella Pero eso era antes Mi carrera se detuvo Tan en seco Como yo y mi compañero contra un muro de roca What the fuck ¿Y dónde está tu socio? No me hables Aunque yo sigo vivo Él yace en el desierto Joder Tratar de cambiar de tema Proponiéndole una nueva vida Gracias a los carros de vela Esas máquinas espantosas ¿De verdad crees que voy a volver un chisme de ese tipo? Son incontrolables ¿Y tú has visto todos esos cactus? Esas rocas y esos bichos Lo siento amigo Yo paso El gran Mario sabe cuándo parar Y hablando de parar Tú también deberías planteártelo Mira No sé si es Una amenaza Pero vamos a calmarnos ¿Vale? ¿Y no conoces a alguien que sea capaz de sustituirte? Hay que estar chalado para querer hacer algo así Sin embargo se me ocurre a alguien Le llamamos Max el loco ¡Ajá! Vale Hace tiempo éramos rivales Pero lo capturaron los cacterros durante una carrera Y nunca más supe de él Dice que le hicieron comer especia Y que eso le fundió las últimas neuronas que le quedaban Y si la ha visto últimamente Corre rumores de que vaga por el desierto Completamente abrasado por el sol Pero no hablar De encontrarlo Por no hablar de encontrarlo Si quieres que vuelva con vida Tendrás que encontrarlo Encontrar algo para noquearlo Pero sin demasiada violencia ¿Conoces a alguien que pueda ayudarlo? Hace poco he llegado a un tal Eolosuk Un discípulo de Otomai Me pareció que tenía pita de saber mucho de la especie Y de ser menos tonto que los demás Mirones de la corporación para frascos Tal vez pueda ayudar Ok Pues vale Supongo que tendremos que ir a buscar a Max el loco Pero antes tenemos que hablar con Eolosuk A ver si efectivamente lo puede curar Así que ¿Dónde estás? Eolosuk No sé por qué pero Eolosuk me recuerda a Elon Musk O sea, el nombre, no sé Necesito ayuda con respecto a Max el loco A causa de la especie Dices Sus efectos son bastante sorprendentes He oído hablar de un hombre Max Ya era famoso antes de desaparecer Dicen que vaga por el desierto entre las bestias Y que se ha vuelto como ellas Es posible que su metabolismo extraordinario Le haya salvado de una muerte segura Si se toma grandes cantidades La especie es muy tóxica Es probable que Max ya esté muy loco Necesito que me ayudes Para traerlo de vuelta a la ciudad Te puedo dar un tranquilizarte Tranquilizante Normalmente es para animales Pero grandes males Grandes en medios Voy a intentar pensar En un modo de purgar su organismo De los residuos de la especie Que ha debido de ingerir No debe de estar refinada Si son los cacterros Quienes se han encargado de ella Todavía esperanza Tendrás un piloto Ve a buscarlo Y tráelo aquí A la fuerza si fuera necesario Ok A ver, no me ha dado ninguna jeringuía Ni nada de eso, ¿no? No, por ahora no Nada, tenemos que buscarlo Os acordáis que en el episodio anterior Nos lo hemos encontrado Pero este es otro episodio De hecho cuando nos lo encontramos En el episodio anterior Ya habían entrado Ah, aquí está Let's go Venga A ver, ¿cuánta vida tiene y tal? 5.400 What the fuck ¿Cuánto pega? 72 Bro, si pega 72 Eso no es nada Esto que aumenta los danos De hechizo de base furiosa Uh O sea que cada vez que lo usa Pega más Vale Tendremos que acabar con él Súper rápido Vale Es que cada vez pega más Hostia Lo que mete el capullo Dios mío Esto Voy a usar el trazo Flamígero Así La cagué un poco Porque tenía que haber usado Glaciar A ver cuánto me va a pegar ahora ¿Vale? Uy, 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 uy Uy, 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 uy A ver si uso ahora El trazo Contribución Esto Esto Eh ¿Podrá resistir? Yo creo que sí Dios santísimo Ah, la cagué La cagué Voy a perder algo de daño Vale, yo creo que aguanto, ¿no? Es que también tenemos Dofus Esmeralda, tío Dios Por poco nos mata el cabrón Let's go Aquí lo tenemos Max el loquito Ok, ¿qué nos dice aquí el Max? Max está bajo los efectos del tranquilizante Que te dio Eolosuk Y avaló ante Eolo Mientras encuentras una solución Para curarlo All right Nada, a ver si Max el loco nos puede ayudar Jejeje Ah, por fin Eolo Presentarle a Max Por fin Parece que el tranquilizante ha sortido efecto Son buenas noticias Esto debería darte tiempo suficiente Para ir a buscar lo que necesito Para purgarle de los efectos de la especie Que no hayan sido asimilados ¿Cómo vas a ayudarlo? Es así de sencillo Debería ser posible Invertir el proceso Con la ayuda de un ungüento De agrura dulce Si se lo untamos por todo el cuerpo Las toxinas del exceso de especia Que siguen en su organismo Deberían evacuarse Y así podríamos salvar Las pocas neuronas que le quedan ¿Y puedes darme la lista de los ingredientes? Ok Necesitale flores de cactiflora Porque debajo de la superficie espinosa Hay un corazoncito Tierno repleto de vitaminas A eso hay que agregarle Un delicioso zumo de cacterro Y una pocima de redención Que servirá para ligar la preparación Tráeme todo eso Para que prepare el ungüento Y yo me ocuparé después De untárselo a Max A ver La flor esta de cacterro Depende, ¿vale? No cuesta nada Bestiario Es de la cactiflora Joder Que es nivel 120, ¿eh? Joder La verdad es que son Son cositas ya jodidas Y zumo de cacterro Que supongo que es esto Que es un 3% de probabilidad De encontrárnoslo Bueno, casi 4% Hmm Bueno Vamos a intentar dropearlo ¿Vale? Ya que estamos Son 3 flores de cactiflora Y un zumo de cacterro Ok Ok, ok Se puede, se puede Vamos a ver Aquí estamos Obviamente vamos a ir Sobre todo a las cactifloras Si encontramos una Y solo una Pues es mucho mejor A ver Cactana, cactana Me gusta mucho el nombre Cactana, tío Suena a nombre de Pokémon Adelante, cactana Uh, cactana se debilitó Jejeje A ver aquí si está Ah, que pereza Cactiflora Y Pampactus Mira Vamos a curarnos un poco Y vamos a darle A ver si podemos Contra ellos Obviamente le vamos a dar A drop ¿Vale? Y vamos a escoger De hecho Venga Este Ok A ver, versátil Este es muy peligroso Porque nos quita Mil puntos de vida Por un turno ¿Eh? Ojito A ver así 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 Este no se puede escapar A menos que nos Nos empuje Vale Joder Lo vamos a matar En dos turnos, tío What the fuck Vale, así El Contribus Madre mía Madre mía Cómo los estamos matando Joder Vale, así De hecho Voy a usar catarata Para que no se escape Es que son 60 doídos Los que quitamos Madre mía A ver Creo que no lo mato Por poco Vale, vale, vale Fenomenal GG A ver si conseguimos Algo de A ver Ok Una flor Bueno Como es debido, ¿no? Nos faltarían Otras dos flores Y el zumo de cactero El zumo de cactero Es lo más complicado De conseguir Tres cactifloras Y un cactana Uh Ah Podremos contra ellos, tío Vamos a intentarlo De hecho Ah, es que no estoy seguro, tío Voy a usar o no voy a usar Creo que no hace falta, ¿no? No, no, espera Hay que usarlo, hay que usarlo Y dependiendo de cómo resulte Este, esta lucha Vale Si hacemos el reto Va a ser este Y depende de cómo resulte la lucha Vamos a ver si podemos Luchar solos Sin la ayuda de Ciar En un futuro Ok Así Tac, tac Vale Este en realidad Vamos a pegar así Vamos a usar Coraza Plotectola Así no recibimos daño Con el hipermaguito Ah, espera un momento Creo que va a usar ¿Dónde está? ¿No tiene un hechizo Que hace que reenviara daño? Bonus al cact Bonus al cact A ver qué hace No hace nada Así Perfecto Bien, bien, bien Reto hecho Reto hecho Ok Mira, vamos a Ah, no No os plaques No os plaques Bien Ok No, no Me plaques Cabronazo Toma entonces Toma Toma, toma Toma, toma Vale Ok, ok Eh, de hecho Yo me voy a ir aquí Así Contribusado Le pego a este un poco Mira lo que metemos What the fuck Pegamos demasiado, bro Pero demasiado Mira, podemos una desfloración Si no me equivoco No, no hace falta Así Saltamos aquí Toma daño Y Aquí también Creo que podríamos haberlo hecho Sin la ayuda de Thear Ahora que lo veo Pero siempre está mejor Tener algo de cuidado A ver Si vamos aquí Mira, vamos a ser Contribusado aquí Glacial Sé que le estoy haciendo daño A A mi bebesito Pero no hace falta Así Toma Vale Ah, no tenía que haber hecho esto Sí No tenía que haberlo hecho No pasa nada Eh, creo que no se puede escapar Oh, fenomenal Porque ahora puedo pegarle a los dos Así Toma Let's go Ok Eh, voy a matar a Ciar Pero da igual No me jodas ¿Por qué huyes? Toma Let's go Uf, qué pereza Ningún zumo de cacterro Nada No lo vamos a dropear ¿Vale? Si no lo hemos dropeado en ese mob Ya no vamos a esforzarnos más ¿Vale? Última de Dreded 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 Redención Nivel 130 Qué pereza Dreded Es que Lo digo porque Claro Estaría super pro Si pudiéramos craftearlo Para darle uso A nuestro alquimista Nivel 61 Pero es que ni eso podemos Verí con joda Weonato Vamos a ver No hace falta No pasa nada ¿Vale? Entonces zumo cacterro Que está A nada Joder Me acuerdo que este cóctel Tío Estaba tan caro Millones y millones de camas Y ahora está a 5000 camas Tío ¿Cómo cambian los tiempos? En fin Nada Vamos al lío No me gusta Me gusta mucho El vuelo zorrante Tío A ver si lo puedo Cambiar pronto Con algún set Yo qué sé Tío Yo qué sé Ya lo veremos A ver Eolosuk Aquí tienes los ingredientes Del ungüento De agrura suave Perfecto Permite Que le aplique La loción Permite que le aplique Sería permíteme ¿No? Parece que sabe Lo que hace Espera un momento Ala Ya está Max está recuperado Está recuperando El conocimiento Let's go Es probable que ya Puedas hablar con él La manipulación Ha sido muy exigente Para su cuerpo Es posible que esté Un poco sensible A ver Madre mía Mi cabeza Me va a estallar El cráneo Y este dolor Eucalíptico Si le echo El guante A inmortano El muy asqueroso Le arrancaré Todas las espinas Del cuerpo Una a una Y se las haré Tragar Una a una También Hostia Inmortano Se hará Un cactus ¿No? Porque si le arrancan Las espinas Bueno No te alteres Necesito que me ayudes En materia de carros De vela Ni se te ocurra Forastero No sabes quién soy Cuando estoy En este estado Estoy muy loco No se me puede detener En fin Que ni lo intentes Es un consejo De amigo Deja que haga pedazos La otra verdura Y después podemos hablar ¿Quién es inmortano? Es el jefe De la banda de cacteros Que me capturó Inmortano Pico Pico Es el jefe De mazmorra Y se llama Bueno claro Pero se llama Inmortano No lo sabía Estaba en plena carrera Cuando me tendieron Una emboscada Me acorralaron En un risco rocoso Y lograron dejarme Inconsciente Me obligaron a tragar Ese horror Que te deja La piel azul Y que te irrita El gaznate Hasta que no haya recibido La paliza que se merece No hay nada que esperar De mí Vale vale Te ayudo a ajustarle Las cuentas Si me prometes Que vas a llevar Los carros De vela de charlís Tú sabes Cómo hablarme Vamos al desierto Donde voy a traspasar Esta especie De plantas verdes Inmortano Pasa buena parte Del tiempo En la picantina Ahí nos vemos Picantina Es el bar Ve preparado Por si acaso Porque No 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 Espera Inmortano Creo que no es el pico Inmortano Pico Tiene que ser otro En fin Ve preparado Por si acaso Porque nunca se sabe Que puede estar tramando Ver uno contigo Rápidamente Hasta luego Venga Vamos al lío Let's go Madre mía Estamos ya De hecho estas misiones Creo que no deberíamos hacerlas Porque Uff mira Ah no no Este de aquí Es que claro Este nivel 130 Entonces eso quiere decir Que es de la segunda parte No deberíamos estar haciéndolas Ajá Pero bueno Lo vamos a hacer de todos modos ¿Dónde está? Misiones Al final Ocultar luego los hechos Pikahari R escorpión Plaza desierta Efectivamente Los carros de locos No es esta La que deberíamos estar haciendo Pero bueno No pasa nada No pasa nada A ver Entramos aquí Entonces ¿Qué tenemos aquí? Ajá Inmortano pico Vale Aquí hay más misiones Aquí está Max el loco ¿Qué nos dice? Inmortano Va a saber Lo que es bueno A ver Inmortano Dime Picac Pic 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 Cortarlo en seco Y atacarlo Sin más explicaciones Uh Vinieron a defender otros A ver No sé si puedo usar Uh no puedo usar a Cier Entonces No puedo usar a ninguno Eh Me voy por aquí Venga va Es que él tiene 5000 Joder What the fuck Cuánta vida tiene ¿No? Bonus al cac Ay que pereza Que me Que me taclee El cabronazo Vale Yo pensaba que Max el loco Podría tener menos vida Así que ahí La cagué yo Vale Aquí reenvía los hechizos Pero lo puedo deshechizar Y ahora Tributo Nice Y ahora Simple y llanamente Esto Drenaje Y runification De hecho Debería haber usado Runificación y drenaje Pero quiero Lo hago casi siempre Para que el estado Permanezca Ok ok Le va pegando Joder lo que mete Ok ¿Dónde estará el otro? Pues no lo sé Así que le damos A este Tac ¿Por qué pegamos tan poco? Es que Está reduciendo Los danos a 113 Joder Nada En ese caso Hay que deshechizarlo Venga Uh ¿Cómo cojones Sigo hasta aquí El otro Vale Podríamos pegarle a Immortano Y ya está Así Brazo flamígero Tributo Así Y así Nice Vale Joder La verdad es que Está un poco Renido esto Hay que matar al Pactus Porque es que Nos quita mucho daño Mucha vida Vida fija Tío Lo va a empujar ¿No? No lo ha empujado Inútil eres A ver Sigue teniendo Vale No lo tiene Y Pactus Tiene el de reenvío De hechizo Así que hago esto Les robo vida Ambos Me da igual Hago esto Y esto Toma 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 Dudo que me maten No lo creo Vale Me ha pegado duro Como 350 Pega Venga Madre mía lo que mete Dios Dios Ok Lo tacleamos Let's go Ah Tiene que haber usado Contribus Usado primero Uh Let's go No se han muerto Fenomenal Si puedo hacer esto Y Y Meh Vamos a hacer No lo he jugado bien En esta No pasa nada Espero que No se muera Max el loco Tío Aquí puedo usar tributo Wow No Entonces Prefiero No No lo podré matar Pero bueno Venga Así 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 y así Nice 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 Si Max el loco Aguanta Un turno más Ganamos Espero que no se ponga El de Reenvío de hechizo Vale Ah no Si que lo he puesto Mierda Ah Mierda Le ha hecho Perder un turno Podríamos ganarle Nice A ver A ver Puede ser Ay no Por poquísimo Creo Uy Por favor No te mueras Max el loco No te mueras Es que no estoy seguro Si no importa Si se muera o no A ver No Vale Que no se donde Esta el otro Capullo Tiene Ah no Tiene Tío Yo que se Donde esta Yo que se Donde esta Tío Que pereza La verdad Es que no Ni he prestado Atención Mierda Mira Le voy a correr Un poquitín Hijo de puta Por favor Por favor Por favor Por favor Vale 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 No nos está matando Y ya Cada vez Max el loco Pega una puta Lo ha destrozado Lo ha destrozadísimo Tanga de Pampactus Este magnífico tang Joder Mil camas Oh fuck Este magnífico tanga Te quedaría genial Pero ojito No vaya a ser Que te lo pongas Del revés Porque entonces Ya no puedes ir Despidiéndote De tus partes Uy 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 Entonces que Max el loco Madre mía Que liberación Gracias por tu ayuda Amigo Me las habrás Me las habría Peñado solo Pero una venganza Con más gente Siempre es más agradable Ahora esos inútiles Ya no causarán problemas A nadie más Recuerda que me hiciste Una promesa Soy un hombre de palabra Acepto echarte Una mano Para conducir A esos carros En cualquier caso No habrías encontrado A nadie mejor Para hacerlo Voy a avisar A tu amiga Charlize Yo me encargo Del resto Ok Entonces nada Tenemos que avisarla Estoy loco Venga Charlize Max va a ayudarte Con los carros De vela Es increíble Has encontrado Un piloto Y no te andas Con chiquitas Es como si lo hubieras Traído de entre los muertos Está bien saber Que las comunicaciones Estarán garantizadas Y que las mantendrá Alguien robusto Hay mucho en juego En esos carros De vela Aunque solo sea Por la seguridad De los aventureros Que exploran Las zonas Más profundas De la región ¿Has hecho un buen trabajo Funadarkono? Muchas gracias Nada solamente Te tienes que suscribir Al canal A ver Hemos ganado 20.000 camas Objeto que estas misiones Son deliciosas Y bueno ¿Nademos consigo 5 pergaminos de cactana? Muchas veces Nos hemos preguntado ¿Qué contienen Los pergaminos de los cactanas? Ahora que tienes Uno en tus manos El misterio se ha resuelto Se trata de la transcripción De una receta A base de especia El tipo de plato Que hará Que te mueras de sed Breh Ok ¿Y para qué tienen eso? En fin No sé Chicos Vamos a hacer Otras dos misiones Que hay por aquí A ver qué tal La primera va a ser De este Bill Billy Kid Ven a tomarte Un algo Con nosotros Amigo Vale Oye ¿Quién eres? Ah genial Somos un grupo De viejos Bandidos Que han decidido Reunirse Para evitar Volver a caer En el crimen Hemos llamado A nuestro grupo Bandidos anónimos En resumen Nos reunimos todos los días Aquí para beber Y darnos el apoyo Los unos a los otros Te felicito Bir por tu iniciativa Ok Sí Solo que Ali Balbalrón Babalrón No ha venido hoy Y creo que ha podido Recaer en el vicio Encuéntralo Y convéncelo De que no haga nada De lo que no se pueda arrepentir Sea como sea Seguramente Alguno de los habitantes De la ciudad Lo haya visto Ok Va a buscar Donde puede estar Ali Balbalrón Supongo que Bookster ¿No? Ah pues no Johnny Linger Déjalo con su dergada Juana Calamidad Nada Marcelo Lupin Nada Juan Lerdo Tampoco VH Ah Wilferen ¿No? Voy a buscar Donde se puede estar Entonces ¿Dropica quizás? Sabrá No Eh Faltaría Es que claro En el mapa me señalan Esta zona Vale Turururú Turururú Ey ¿Tú qué? Chuspa chus Chuspa chups Blanchu pa chups Mi piruleta ¿Qué te ha pasado? Un señor malo Me acaba de robar La pilureta Creo que era Ali Balbalrón Se ha ido Al rumbo al este Jejeje 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 Un pala de la suerte Es una herencia De mi Tátara 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 Abuelo Sí, sí Ya te entiendo Voy a ayudarte El malandrín Ha huido hacia el norte No lo pierdas No me jodas No me jodas ¿Y Tristasma? ¿Tiene algo que ver? Nope ¿Dónde estás Ali Balbalrón? No de... Uh Aquí lo tenemos Marico No me molestes Estoy ocupado Desafiar A Ali Balbalrón ¿Esta? A ver ¿Para qué niveles son? Vale Nivel 80 Ok, vamos bien Ok, aquí está Invisibilidad ¿Cuatro turnos aún? Dios santo Al menos Le he quitado Un turno de invisibilidad Ahora, claro No sé dónde está Pero Es que depende Su hechizo Se llama fraude Ah, puede estar aquí en melee Pues no Pero se gastó un PM Uff Mira, pasó turno Ay, cómo odio La invisibilidad del Serum, tío Es un hechizo Muy... Muy raro La invisibilidad Muy raro En fin Ya está Vale, mi rindo No me pegues más Por favor Devuélveme Lo que has robado Ven, te los doy Yo me voy al Bar West Te tengo vigilado, ¿eh? Marico No juega Vamos a ver ¿Tenemos la piruleta robada? Quiero leerla Esta es la pala robada Esta pala debe de tener un valor sentimental Porque en el mango puede apreciarse marcas de besos Breh ¿Y la piruleta? Parece ser que esta piruleta ya la han empezado Por lo menos dos personas What the fuck Toma, tu pala Muchas gracias, joven Espero que el ladrón haya recibido su merecido Pues sí Hasta otra A ver Chupa Chups Toma, tu piruleta Gracias, señor Puah Ahora sabes raro Va, son imaginaciones tuyas Hasta luego Nada, tenemos que hablar con Billy Kid A ver si está aquí Pues no No está Balbarron Ali He detenido Ali Balbarron A tiempo Ah, pues ya está Ya hemos terminado What the fuck Rápido, tío Genial Espero que esta vez haya aprendido la lección Eso espero yo también Eh Madre mía Vaya en pedazo de misión Más easy peasy Le hemos quisi, tío Aquí nos dice Nos dice aquí que tenemos Podemos tomar dos misiones Pero solo veo una Ah Ah, vale Que ahora sí que está aquí Ali Balbarron Balbarron, perdón Vamos a hablar con él Porque es un chico excelente Y siempre lo será Y fuma marihuana Y también se mete piki ¿Qué? Se está celebrando Es la segunda semana Sin cometer fechorías De Johnny Linger Y lo estamos celebrando Con una buena ronda de cervezas Nosotros los bandidos anónimos Sabemos cómo celebrar Las ocasiones especiales Pero nos empieza a faltar cervecita ¿Podrías pedirle a VH Que nos traiga más? Pues nada VH Pedirle más alcohol Para los bandidos anónimos Van a tener que esperar Esos borrachos Han acabado todas mis existencias Estoy esperando Un nuevo cargamento de cerveza Que no tardará en llegar Entre tanto Puedes ir a buscarle Algo fuerte a Empandala Al menos calmarles el ánimo Bleh En serio tengo que ir a Pandalita No juna Y que para qué Hay que ir a Pandala Weón Sin Pandala no hay na Marico A ver Tiene que ser esta, ¿no? No, o este Porque veo aquí mucho brebaje Pero aquí también tiene A ver este Baratijawa el comerciante Aquí encontrarás La mejor selección De bebidas fermentadas De toda la isla Y si otros te han dicho Lo mismo Es que mienten Debes tener Debes saber una cosa Antes de ponerte a beber Si bebes demasiado Que no se te ocurra Ir a hacer tus necesidades Detrás de un bambú Siga verte un guardián El contenido de tu fejiga Pasará A ser la última De tus preocupaciones ¿Qué es lo más fuerte que tienes, bro? Ah, veo que me encuentro Ante un conocedor Tengo exactamente Lo que necesitas Es una destilación personal Puedo asegurarte Que no probarás Dos iguales Para ti Me has caído bien Disfruta Es para unos amigos Conoces el nicho Cuantos más mejor Se bebe Pásatelo bien Pues nada Tenemos esta botella De alcohol fuerte Este alcohol fuerte Y con mucha seguridad Artesanal Desprende un olor potente A ver si los matamos ¿Te imaginas, tío? Venga Hostia Se fueron Se fueron de aquí Ya no están No ¿Dónde están los bandidos? Se marcharon de la taberna Hace una hora Porque Y cito textualmente Eres muy lenta Y no podemos esperar Más tiempo Con la garganta seca Les mandé a tomar Viento fresco Después de to- Después Todo se quedó Extrañamente en calma Hay que encontrarlos Antes de que hagan Alguna tontería Por cierto Podríamos de- Podrías dejar probar Tu licor de pandala Siempre quise probar Sus bebidas Seguro que está delicioso Con un poco de tofu A la parrilla Deja la botella Marcharte Pero ¿Dónde podrían estar? Ah Están aquí fuera ¿Qué? Madre mía Madre mía Cuántos ladrones Son 1, 2, 3, 4, 5 Espera Quiero ver lo que dicen Los demás Marcelo Lupín Yo sigo los órdenes de Bill Si me dice Asalto a un banco Yo asalto a un banco Adiós Me voy a hablar con Ali ¿Va a hablar con Ali? ¿Es nuestro jefe ahora? Ojalá hubiéramos tenido Nuestras cervezas a tiempo ¿Y John Eringer? Si esta mañana Mientras me bebías mi cerveza Me hubieran dicho Y va a saltar De nuevo un banco ¿Por qué tiene la cara Tan rara este? Ok Déjanos aventurero Esta vez no nos detendrás Vamos a atracar el banco Y a dejarnos A dejarnos Todo lo que queramos Porque somos bandidos De eso Nada monada ¿En serio? ¿Me vais a atacar todos a la vez? ¿Qué cabronazos sois? A ver si puedo 1200 de vida Meh Por ahora nada del otro mundo Vale Este parte que tiene debilidad Venga uno menos Lo siento Billy Kid Lo siento Vale Ok Al menos Fue una calamidad Vale Vale Todos se acercan Let's go Let's go Let's go Para tener el escudito Del Dofus Esmeralda Que son 116 de escudo Nada despreciable A ver Vale Tres casillas Desde aquí Dos casillas Efectivamente Puede que esté A ver Ok Está aquí Voy a desechizarlo ya Drenaje Vale Yo creo que Ahora este turno Efectivamente Ya lo vamos a tener Y se viene de sechizar Tío No me han bajado nada A la vida Joder Voy a usar un tributito No De hecho Polaridad Así Ahora Esto Y ya robo Toda la vida Tratamiento Buah Pero El tratamiento Sobró Ok Lo obtuvimos Cerveza adulterada Del picajar Y esta cerveza Huele a transpiración Y ningún desierto En el mundo Podría comerciarte Para beberla What the fuck Qué asco Vale 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 Entendido No nos atices más Piedad La delincuencia No trae nada bueno Y el alcohol No es una solución Sí Tienes razón Dejar un vicio Para caer en otros Una idiotez A partir de ahora Haremos algo útil Con nuestras vidas Podríamos ser aventureros Por ejemplo Ánimo Y procura mantenerte Lejos del alcohol Y de los bancos Bueno De los bancos Si eres aventurero Yo creo que es una necesidad Vale Pero bueno Entiendo Ok Vamos a intentar hacer Esta misión de OVH A ver qué nos dice Te doy mi vida Alvar West Estoy cargado Del establecimiento De momento ¿En qué puedo ayudarte? Puedes hablarme Sobre tu ascenso El encargado Padmorone Lleva años Lleva desaparecido Varios días Perdón Ha sido siempre Muy aventurero Pero Hasta ahora Había decidido Seguir siendo Tabernero Por comodidad Empezó a comportarse De forma extraña Desde que vinimos aquí Eso de ver A todos esos viajeros Y sus botas llenas De arena Debió despertar algo en él Y un día De buena mañana Desapareció Pero yo no puedo ir A buscarle Y encargarme Del local Imagínate El estado En el que Lo dejarían Estos catetos Digo aventureros El Bar West Si les dejase A su aire Ok Si quieres puedo ayudarte A encontrar a Bob Bob De verdad Harías eso por mí Eso sería estupendo La última vez Que vi a Bob Me habló de historias Que a mí ha oído Contar Algunos clientes Que se habían encontrado Con una criatura Fúrvida Furtiva A la que llaman Sombra Blanca Tal vez su desaparición Esté relacionada Con esa bestia Deberías ir a preguntar A los parroquianes Que han sufrido agresiones ¿Y quiénes son estos? Creo haber oído Que un pescador En el puerto Y una vecina Con insomnio Han tenido problemas Hace poco Deberías ir a preguntarles Tal vez tengan información Que nos pueda ser útil Vamos a ver La de insomnio No sé a cuál se refiere Esta Viene una de la pica jare ¿Has tenido algún problema Últimamente? Así es Es que Joder Tengo que practicar más Mi voz de chica Tío Así es Estas últimas noches Ha sido imposible Dormir a causa De los oídos Incesantes De una criatura desconocida Hablaban de una sombra Blanca en la ciudad Ya te digo yo Que nunca la he visto Pero si me cruzara con ella Pegaba unos Berridos aterradores Tenía la impresión De que estaba Solo a unos cámetros De mí ¿Has visto algún rastro De la bestia? He visto huellas Tenía pinta De pertenecer A un cuadrúpedo enorme Pero a la vez Parecía bastante ligeras Y espaciadas Como si la bestia Pudiera moverse A toda velocidad Ok Joder Es un Muy buen Muy buena Muy buenos detalles Muy muy buenos Ahora que dice el pescador Pésimo El pesimista este ¿Qué me puedes decir De la sombra blanca? ¿Qué? ¿A ti también te ha molestado Esa bestia? Otro problema más Para el montón Ya está ¿No? Joder Tú y tú Pesimismo Estaba colocando Mi puesto de pescado Cuando de pronto Sentí que algo se acercaba Me giré en busca De un arma contundente Y cuando me di la vuelta Me encontré El puesto destrozado Y casi todo el pescado Había desaparecido ¿Notaste algún comportamiento raro? Tenía la impresión De que me observaban Antes del ataque Como si la criatura Estuviera esperando El momento adecuado Para atacar Si vas a ir tras ella Ten cuidado Porque seguro Que sabrá Que andas en su búsqueda Ok Espera He oído hablar De que un tal Avecentura Ha llegado hace poco Al Pikahari Es un experto zoologo Seguro que puede ayudarte A encontrar a esa criatura Ok Ah Ok Es el que estaba Muy cerquita del Bar West Que nos dijo Que si hay criaturas y tal Podemos hablar con él Por fin Vente a Avecentura Hablarle de los ataques De la sombra blanca Es increíble Estoy especializado En el rastreo Estoy especializado Vale En el rastreo de criaturas albinas Menuda suerte tienes Entonces Dices que ha atacado A gente por anoche Y que parece que es blanca Y que grita Efectivamente Eso encaja a la perfección Con el comportamiento De depredadores aislados Que cazan en solitario Deberíamos de poder Encontrar huellas A la salida de la ciudad Reúnete conmigo en el desierto Y comenzaremos el rastreo Te esperaré ahí Mientras lo prepares todo Ok Que 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 Ok Avecenturita Tenemos que ir Aquí a 17 menos 58 A ver ¿Quién será? La sombra blanca esta Yo creo que sé lo que es Porque Aunque Sabes A pesar de que he hecho Estas misiones Hace como 5 años Me sigo acordando un poco A ver Avecentura Avecentura ¿Cuándo serás mía? Ten mucho cuidado Porque estos parajes Res secos Están repletos de criaturas Vale Ando buscando monstruos Fabulosos Lo de siempre Quiero seguir adelante Muy bien Ha llegado a tiempo Porque acabo de analizar Los alrededores La sombra blanca Seguramente nos esté espiando Porque todo está en calma Apenas hay ruido Viento del oeste Temperatura insoportable Olor a rancio En cualquier caso Si comenzamos a seguir Sus huellas Debemos darnos prisa Si no La bestia podría darse cuenta De que nuestra presencia No nos daría posibilidad De acercarnos Y las cosas Podrían acabar mal Para Bob Bob Morone ¿Alguna vez habías seguido A una criatura furtiva? La verdad es que no Deja que te explique Mi técnica infalible Aquí tienes unas hojas En las que debes anotar Sin falta Todos los indicios Que encuentres Unos detrás de otros Pero hay que hacerlo deprisa Si tardas demasiado En seguir las pistas Tendrás que volver a venir A verme Para que la criatura No te detecte Tirarlo todo Y volver a empezar ¿Te ha quedado claro? Funado Ok Bien En ese caso podemos empezar Busca pruebas Entre la vegetación Los animales Suelen dejar huellas En los alrededores De las plantas del desierto Avísame cuando Quieras partir Venga Ahora mismo Entonces Supongo Como dice Hostia ¿Por qué puedo ir aquí? Joder Qué raro Claro Como dice que tenemos Unos cuantos minutos Algo así Dijo Pues hay que hacer esto Rapidito A ver De cintura Te ha dado Estas hojas Para A ver Espera aquí No hay nada A ver si aquí Nada tampoco Dice que siga la pista Pero es que no hay No, esto no Montón de hojas Vale Aquí no hay nada Para que notes Para que notes rápidamente Las pistas Que encuentres Por muy tentado Que estés De pintar Partes sin temas En ellas No es hora No es hora De risas Dice Estoy spameando Y Pero no encuentro nada Espera Esto ¿Me encontrará esto? Let's go Mientras inspecciones Al suelo Caes en el que Parece un Manojo de pelos blancos Como la nieve Además las ruedas Indican hacia norte Vas por el camino Correcto No te pares Ok 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 Norte 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 Let's go Aquí Ok 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 Hácelo este Adelante Quizás Vale 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 Ya sé El pescado y la sangre Parece desprenderse En la parte anterior Creo que tengo que darle click Aquí ¿No? Que pereza Con este bug De mierda Creo que era aquí Ok Ok Let's go Algunos Vale Perfecto Perfecto ¿Qué? Ave cintura Ave cintura Cuando seras mía Así que esta es la guarida De la sombra blanca Lo lograste Espera Noto la presencia Noto una presencia No estamos solos Aquí pasa algo raro Hay demasiada calma Esto no me gusta Hay que explorar la gruta Buscar la presencia Que presiente ave Clic aquí Uh What the fuck Bat morone ¿Qué hace esto aquí? Alto Estáis a punto de estropear Horas de concentración Y hemos escondido una eternidad A la espera de que la criatura regrese Y vuestra presencia puede hacer que no venga OVH está preocupado por tu desaparición La buena de OV Lo entiendo Pero la taberna ya no es mi lugar Todas esas historias de criaturas Es fascinante Hace unos días Escuché un grito de mitad de la noche Me superó Salí corriendo al exterior Percibí la criatura en lo lejos Y la persiguí sin descanso hasta su guarida ¿Has podido verla bien? Más o menos Es así de absurdo Pero es que la criatura se oculta tan bien en el entorno Que no es de extrañar que la gente no logre ponerse de acuerdo sobre si existe o no Joder El tono de su pelaje tiene un gran poder de refracción lumínica gracias al polvo Lo que hace que es casi invisible En cualquier caso parece una especie de felino mucho más grande de los que se encuentran por esta zona Y por eso prefiero quedarme aquí por el momento ¿Y dónde está la sombra blanca? Hace mucho que no ha vuelto por aquí Se debe de... Se debe de oler que algo pasa Pero tu amigo tiene cara de ser muy culto Seguro que tiene alguna idea sobre cómo atraer a la bestia hasta aquí He visto que hay muchos restos de peces en los rincones de la cueva Eso debería de ser una buena pista ¿Qué? ¿Qué dices tú, ave? Así que la criatura no está muy bien Eso es un golpe de suerte Le tendremos una trampa El pescado me parece una pista interesante efectivamente Y creo que hacer una especie de preparación a base de pescado de la zona Producirá un olor bastante fuerte para traerla hasta aquí Y a la vez disimular nuestra presencia ¿Y qué necesitaríamos? Consigo un pescado no muy fresco en la ciudad Y tráemelo para que haga la preparación Nosotros nos quedaremos aquí con Babu Porque si nos vamos todos La bestia podría darse cuenta de la emboscada Vuelve con nosotros cuando tengamos Con qué tenderle la trampa Ok, tengo que darle Pescado pringado Si no me equivoco El pescado pringado me lo debería dar El pescador pesimista ¿Sabes? Al que hemos llamado pescador pesimista Este pescado pasó demasiado tiempo expuesto a un sol ardiente Y a vientos arenosos Huele también como una preparación de Que olvidas desafortunadamente en una alacena Y que descubres años después What the fuck Vaya descripciones, me encantan, tío ¿Serás tú? Hostia, ¿no es él? No ¿Quién será? ¿Don Papi? Eh, no Tampoco ¿What? ¿Ella? No, obviamente Yo tenía ¿Será vaso? No Tenía esperanza de que fuese A menos que sea una receta No, tampoco ¿VH me podría dar uno? Tampoco What the frick ¿Qué me podría dar el pescado pringado, tío? ¿Será de una cajita? Ah, espera Joder, ¿no? Es que no he revisado bien Si mi conocimiento Literalmente, chicos Os prometo que no estoy usando DofusDB Creo que le tengo que pulsar la tecla Y Al lado de donde está el marinero Este, el pescador Ah, ¿veis? Ahora sí, joder Ya lo veo Ok Fenomenal Ya conseguimos el pescado pringado Pringadete Ok, ya me María Toma Toma el pescado Perfecto Espera, ¿voy a beber agüita? Ah Perfecto Parece que tienes justo lo que necesitamos Deja que me encargue Te rituro al pescado con las manos Se lo mete en la boca Hace unos movimientos extraños Y después lo escupe todo un frasquito Qué asco, ¿no? Toma la preparación poniendo cara de asco Es que es eso, tío Qué puto asco Ve a colocarla Sobre el gran hueso Del centro de la cueva Debería surtir el efecto Sobre la sombra blanca Prepárate porque habrá que intentar Neutralizar a la bestia Antes de que se dé cuenta De que ha caído en una trampa Qué hueso del medio Este, ¿vale? ¡Hostia! Aquí está sombra blanca La bestia gruñe enfurecida Atrás de darse cuenta De que la trampa En la trampa De la trampa En la que he caído ¡Venga! What the fuck ¿Estoy solo? ¡Bleh! ¿Y los demás? No me jodas Obviamente se vuelve invisible Dos turnos Vale Mil de vida Mil de vida What Ok, la encontramos GG What the fuck Sombra Sombra blanca Mis huevos Ya está Esa criatura ya no molestará Más por aquí Sin tu ayuda Tal vez nunca hubiéramos Encontrado Bab Morone Y muy probablemente Hubiera acabado Hecho cachitos Por la sombra blanca ¿Qué has podido observar De la sombra blanca? Su fuerza me extraña Parece que la bestia Ha consumido mucha cantidad De esa especie No presagia nada bueno Sobre el uso De que la gente malintencionada Podría hacer de ella Voy a seguir por esta zona En busca de otras criaturas misteriosas Tal vez nuestros caminos Vuelvan a cruzarse Adiós Funadarkano Adiós Evazuntura Pero suscríbete Gracias por tu ayuda Funado Me he dado cuenta De que definitivamente Mi lugar no está En el establecimiento Sino al aire libre ¿Y qué pasa Con V Y con el bar? Dile a V Que dejo La taberna en sus manos Es mucho más Que una simple caballera Sabrá cómo atender A todo el mundo ¿Quién tendrá El valor de darle De beber A los borrachos Solitarios del desierto Si no soy yo? Gracias a ti He comprendido El error que he cometido hoy No volverá a pasar Nos veremos Más allá de las dunas Funadarkano Alright Ok 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 Tío La verdad es que las historias Son Son de puta madre Yo lo estoy disfrutando Que flipas eh Ne 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 Lo siento VH Pero Bob Marane Bob Morone Bob está bien TDC TDC de la taberna Fantástico Por fin ha mostrado Un valor A la altura De su temperamento aventurero Eso me deja más tranquila Puede contar conmigo El barro este está salvo En mis manos Muchas gracias por haber Ido a buscarlo Funadarkano Porque como todo aventurero Bob necesita Que le echen un cable De vez en cuando Que tengas buena suerte Entonces también esta misión La hemos terminado Let's go Esto no cuesta nada Madre mía Que satio Precio medio El lote 16 camas ¿Será que tenemos 16 ojos? Si Que triste bro Que triste Parece que nos da otra misión Pero chicos Esta misión La vamos a dejar Para el próximo día ¿Vale? Espero un montón Que os haya gustado este vídeo Yo me despido de vosotros La verdad es que Pikahari Es súper divertida Muchas misiones Muy divertidas Muy diferentes todas Algunas muy simples Otras muy difíciles Pero bueno En cualquier cosa chicos Os veré En el próximo episodio Hasta luego